y ella definió algunas consultas sobre sus esquemas de base de datos inclusive las consultas que ella definió en la mayoría de minutos o sea, me atrevería a decir que el 50% de las consultas que están definidas están resueltas está la consulta y está lo que debería dar resultado con los datos de prueba que ella puso yo revisé el material, me parece que está bien ojo, es un beta en el sentido de que es algo que ella hizo un poco en sus ratos libres y yo lo estoy puliendo también un poquito en mis ratos, así que pueden encontrar cosas extrañas si consiguen algo extraño me gustaría que lo reportaran pero yo agarré eso y escribí quizás unas consultas un poco más complejas esas sí no están resueltas, esas sí no tienen de secuela pero lo que quiero decir es que si ustedes toman esas tres bases de datos, las importan y tratan de resolver esas consultas y si tienen algún problema quizás preguntan en el foro y vamos trabajando de esa forma yo pienso que es una excelente práctica realizada para que estén listos de alguna forma las bases de datos ella las hizo por inercia porque es en lo que ella trabaja en MySQL ahora realmente es la misma cosa en las páginas que necesitan los tutoriales para instalar eso tiene una consola que se invoca con algunos parametritos distintos, etc. o sea, lo pueden poner a correr si no, en el peor de los casos que yo recuerdo si quieren cambiarlo en MySQL a Poker y que supongan los datos probablemente lo único que les dé guerra sea el autoincremento en las claves primarias entonces migran el autoincremento a secuencias y en las transparencias están todos los elementos que hacen falta, si vos lo recuerdan y lo podrían poner a funcionar en Poker en cualquier caso si alguien hace ese trabajo sí me gustaría que me enviara a los inscritos para ya tenerlo listo entonces bueno, lo voy a publicar en el foro úsenlo, agradezco los comentarios en ese sentido hoy cerramos con consultas si alguien tiene alguna duda este sería un buen momento para aclararla en potencia y la semana que viene arrancamos un poco con transacciones que es quizás lo último crítico, entre comillas, que nos falta o sea, ustedes ahora están empezando ya a programar pero no tienen todavía el concepto de transacciones el concepto de transacciones es importante para evitar errores y problemas entonces añadir el concepto de transacciones es importante y es interesante y después de eso sí empezamos a hablar de normalización, de seguridad y de algunas cosas que quizás no son críticas en ese sentido para lo que hay con respecto al proyecto entonces bueno, empresas y sucursales a ver qué tenemos allí tenemos el siguiente esquema relacional tenemos la tabla empleado que tiene cédula, nombre, dirección y ciudad y tenemos la tabla jefe a ver, vamos a ver qué tipo de relación hay entre empleado y empleado por medio de jefe entre empleado y jefe entre empleado y jefe, qué tipo de relación hay uno a mucho si en carnalidad se lo dice a ver, dice relación, uno a mucho donde está el lugar donde está el mucho un jefe tiene muchos empleados y un empleado tiene un solo jefe podría ser mucho a mucho si tiene varias veces estoy planteando la tabla o sea, estoy planteando las dos tablas vamos a ver cuántos registros puedo tener en jefe con la cédula de un empleado particular por parte de, o sea, por cédula jefe me explico, a ver cédula jefe el campo del atributo cédula jefe de la tabla jefe ¿cuántos registros puedo tener allí que tengan la misma cédula de un empleado particular? un burro puedo tener muchos muchos empleados muchos empleados o sea, no esperen un segundo cuando analicen estas cosas recuerden que ustedes tienen el prejuicio de lo que se supone que eso quizás debería decir pero a lo mejor eso no está diciendo lo que se supone que debería decir entonces cuidado no utilicen esa lógica para hacerse ese análisis o sea, piensen literalmente lo que dice el modelo relacional si yo les pongo en vez de jefe les pongo A y en vez de empleado les pongo B y le pongo así nombres acordes abstractos a cada atributo podemos hacer el análisis de la misma forma entonces fíjense en jefe yo puedo tener un registro que tiene estoy tratando de entender la relación ojo, yo tampoco la entiendo lo estoy viendo y a mí me confundió la relación por eso que estoy haciendo este ejercicio juntar podemos tener cédula jefe y cédula subjefe la cédula 1 ¿ok? y puede salir aquí la cédula 2 pero también puede salir la cédula 1 y la cédula 3 la cédula 1 y la cédula 4 etc. ¿qué significa? no sé todavía pero puede salir varias veces aquí la cédula del mismo empleado ¿estamos de acuerdo? lo que no se puede repetir varias veces es la combinación de estos dos o sea, yo no puedo tener aquí 1 y 2 de nuevo porque estoy violando la clave primaria ¿ok? entonces de nuevo por ese lado ¿cuál es la relación? o sea ¿un jefe cuántos empleados puede tener asociados? y muchos ¿y un empleado cuántas veces puede estar el jefe? muchas veces pareciera que muchas veces parece ¿ok? y por el otro lado es la misma cosa ¿no? o sea, yo puedo tener aquí 2 con darle que aquí diga 20 estoy repitiendo 2 ahora eso no me paga y eso no me cuadra porque ese jefe suena a tabla intermedia si se pueden pensar ¿ok? entonces una tabla si supónganse que tiene la clave primaria de un lado de la relación y la clave primaria del otro lado de la relación o sea, esto debería ser así ¿no? o sea, un empleado tiene muchos jefes o sea, estoy tratando de encontrar el sentido creer de la a la relación ¿ok? no, claro pero en su segundo aquí estamos mal en lo de la lista un registro de jefe un solo registro de jefe ¿cuántos registros el empleado puede tener por parte de ser una jefe? uno uno ¿si? o sea, aquí estoy diciendo el ojo esto aquí es uno ¿ok? y un solo registro de jefe ¿cuántos registros de empleado puede tener por parte de cédula subjefe? uno ¿por parte de cédula sub? uno solo uno analiza uno solo ¿cuánto puede tener? uno tú no puedes poner coma tres coma cuatro no puedes poner mucho puede tener solo uno entonces ahí se ve este tipo de relación ¿ok? la que tenemos en el sur la pregunta de las 500 mil dólares es ¿qué significa eso? ¿ok? ahora si dentro del contexto del negocio de la aplicación o de lo que sea ¿no? fíjense lo que estoy planteando estoy planteando que un jefe puede tener muchos empleados subordinados pero un empleado puede tener muchos jefes eso pareciera ser lo que se está planteando ¿ok? entonces bueno eso ya es otra historia en el cuanto eso es ya ¿cómo se generó ese modelo y por qué llegamos a esa estructura? como había el caso quizás en el salvador entonces bueno a ver tenemos sucursal tenemos trabaja en entonces un empleado trabaja en una sucursal y el tipo a ver trabaja en la relación entre empleado y sucursal ¿qué tipo es? entre empleado y sucursal entre empleado y sucursal es un intermedio o sea trabaja en es un intermedio donde los hombres ¿verdad? entonces es muchos no muchos la relación entre trabaja en y empleado es no a muchos o sea un empleado puede estar en muchos trabaja en y un trabaja en puede tener solo un empleado y un trabaja en puede estar en una sucursal y un sucursal puede tener muchos trabaja en así que hay muchos no muchos de nuevo fíjense que la semántica del negocio es medio rara porque lo que están diciendo es que un empleado trabaja en muchas sucursales y en cada sucursal debenga un salario ¿sí? no o sea ¿cómo? o sea en pocas palabras yo puedo trabajar aquí y también puedo trabajar en el núcleo Tachi y también en el núcleo Trujillo y en cada una de esas tengo un salario distinto asignado eso es como que extraño ¿no? pero de nuevo ese es ya el modelo de negocios que generó el esquema relacional hace que no nos vamos a preocupar mucho de lo que está que toca sabemos entendemos la relación y tengo una empresa que tiene nombre y una empresa tiene muchas sucursales y una sucursal tiene una sola empresa entonces ese es más o menos el video vamos a ver ahora qué consultas tenemos si nos dicen encuentre la empresa con la mayor cantidad de empleados ¿cómo lo hacemos? encuentre la empresa con la mayor cantidad de empleados con una función agregada por ahí van las cosas sí la empresa con la mayor cantidad de empleados uy y está ahí está metido empresa supursal trabaja en empleado no fíjate quizás empleado me la puedo saltar porque tengo cédula y trabaja en exactamente o sea realmente realmente ¿quién representa aquí que un empleado trabaja para una empresa? trabaja en ¿se acuerdan? o sea me están preguntando la empresa con la mayor cantidad entonces trabaja en es la que me representa que un empleado trabaja en una empresa por medio de su custodial y de empresa así que solo necesito llegar a este trabajo en realidad bien ¿cómo cuento? o sea si yo quiero encontrar la empresa con la mayor cantidad de empleados primero que nada tengo que contar la cantidad de empleados por empresa ¿se acuerdan? esa es quizás la primera tarea que uno tiene que hacer ¿cómo hago para contar la cantidad de empleados por empresa? agotando por la empresa y contando cuánto exactamente o sea genera un reporte ¿ok? imagínense como una tabla muy simple si yo logro generar esto si yo logro generar código de la empresa cédula del empleado ¿ok? entonces logro decir bueno la empresa 0-1 tiene el empleado 0-1 y 0-1 y 0-1 también tienen a 0-2 y a 0-3 y así sucesivamente todo lo que tiene 0-1 y luego 0-2 tienen al empleado no sé 99 0-3 0-2 tiene también al empleado 100 y así sucesivamente 0-3 tiene a lo mejor el 101 ¿ok? si yo logro generar ese reporte digamoslo así puedo agrupar por código y contar la cantidad de registros por cada grupo y ese es el número de empleados que trabajan en cada empresa ¿sí? una vez que agrupe y que conté simple y llanamente tendría que buscar la forma de 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 hacer una subconsulta a lo mejor o de ordenar por por esa cuenta y quedarme con el primer registro con el primer registro ¿vale? o sea se podría jugar de esa manera entonces vamos a explorar un poco las posibilidades en ese sentido ¿cómo genero esta tabla esta cuestión? tengo que cruzar con una señal ¿tengo que cruzar esas? tres tablas estaba un poco cruzando ¿ok? entonces voy a voy a decir que Q es igual a y voy a cruzar entonces empresa haz E haz E reunido naturalmente con su cruzando haz S reunido naturalmente con A T ¿ok? y las condiciones de reunión entre empresa y subcursal son que E punto código código igual a S punto código y aquí son que esta es larga T punto código sub igual a S punto código sub y además código M es igual a S quizás no haga falta pero si quisiésemos podríamos añadir una proyección y quedarnos solo con código y con C más en parte porque vamos a pensar ahora si acá no funciona agregada así que eso ya después sí nos va a proyectar si se ponen a pensar yo pensaba ponerlo pero no no lo veo ¿ok? bien entonces ahora dado eso ¿cómo genero ese reporte que me dice la empresa 01 tiene 5 empleados la empresa 02 tiene 20 la empresa 03 tiene 100 y así sucesivamente la empresa 04 tiene 1 mejor ¿ok? ya tengo el cruce del primer subcedor ¿qué cálculo? ¿qué cálculo? el con el interior ¿y qué grupo? el interior la célula y el código de la empresa ¿la célula? ¿la célula? ¿la célula? ¿qué agrega una célula? con el código de la empresa con el código de la empresa el código de la empresa es lo que teníamos aquí aquí teníamos código ¿ok? y aquí están los distintos códigos agrupo por código lo que hago es contar los registros y genero esta tabla que es el resultado final ¿ok? entonces aquí agrupo por código ¿de quién? ya tengo lo que me están pidiendo es la empresa o sea me están pidiendo cuál es la mayor cantidad de empleados que tiene una empresa si fuera cuál es la mayor cantidad de empleados que tiene una empresa sin saber qué empresa es sería fácil yo podría simple y llanamente calcular aquí otra función agregada calcular el max de esta columna ¿ok? o sea aquí nos queda el código y aquí nos queda el común y llegaría la respuesta pero me están pidiendo la empresa el último que me están pidiendo muestra el código de la empresa que tiene la mayor cantidad de empleados ¿qué podría hacer es ordenar descendentemente a si descendentemente por el campo común como te conté tomar el primero esa sería una opción y de hecho un problema similar lo discutimos en algún momento el problema que tiene eso es que si hay varias empresas que tienen la misma cantidad de empleados ¿ok? solo estoy tomando la primera entonces bueno si bien empiezan las alternativas ojo uno cuando uno si uno está programando uno puede decir bueno a ver ok ordeno y voy iterando y voy recorriendo los n primeros registros hasta que consiga uno que tenga una cantidad distinta y entonces ya sé que esos n primeros son los que tienen un máximo esa es una opción ¿ok? traten de no irse por esa opción en el examen son razones óbvicas no podemos codificar lo que sí o sea otra opción que podríamos hacer y que también planteamos esta es bien retorcida ¿ok? pero podríamos perfectamente a esto sacarle el máximo o sea quedarnos con una tabla que sea de este tipo o sea salvo más y aquí el máximo por ejemplo es 100 ¿ok? y luego fíjense que vamos a tener esta tabla y vamos a tener esta luego ¿cómo? que muestre lo que sean iguales 100 sí pero una forma de hacerlo en una sola consulta quizás ojo aquí hay que usar sus consultas sería cruzar hacer el producto entre esta tabla y esta tabla utilizando común y máximo como condición de reunión entonces si lo hacemos de esa manera fíjense el primer registro chao porque no concuerda el segundo registro chao tampoco concuerda el tercer registro se queda porque si encaja en este lado y así sucesivamente ¿vale? entonces bueno por ejemplo si tenemos esto imagínense que esto es p ¿ok? si tenemos esto y queremos calcular ese máximo eso es una función agregada sobre p es decir por ejemplo f bótica max sobre p ¿y por quién agrupamos? por la doble el máximo ah no 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 por el campo es de cout ah ojo es el máximo de quién eso es importante es el máximo de cout perfecto ¿y el criterio de educación? no 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 estoy preguntando no hay criterio de evolución no me hace falta no me hace falta porque fíjense que quiero el máximo de todo si quisiera el máximo por bloques o que si quisiera como aquí que quise contar por bloques entonces sí tengo que agrupar pero en este caso quiero es el máximo de todos los registros así que no agrupo por nada o sea lo que quiero que se lleven es que no siempre tienen que agrupar ojo con eso ¿ok? es importante entender el concepto de agrupación bien y preguntarse a ver aquí por quién tengo que agrupar ah no no tengo que agrupar por nadie argumentado ¿ok? sabiendo por qué no tengo que agrupar porque supongan que agrupo por código pero ya que agrupe por código así que solo va a salir el código una vez en pocas palabras voy a obtener exactamente el mismo resultado que esta tabla no tiene sentido agrupar por cont porque cont es la que estoy sacando la función agregada y no tengo ningún otro atributo y realmente lo que yo quiero es el máximo global de toda la tabla no quiero el máximo por grupos ¿ok? entonces bueno lo calculo de esa manera y esto lo vamos a llamar R ¿ok? eso lo vamos a llamar R entonces lo que podríamos hacer cruzar esas dos tablas ahora ¿ok? entonces podríamos decir por ejemplo P reunido P reunido naturalmente con R ¿ok? y bueno las condiciones de reunión fíjense que vamos a tener que voy a dar realices a esto para no confundir voy a decir esto es count as C ¿ok? y esto es max count as M entonces esto sale aquí como C y esto sale aquí como M sino que viene de esta forma entonces la condición de reunión va a ser que C sea igual a M y eso es acá no sé la relación X es el resultado que queremos claro eso está mostrando si se ponen a pensar eso está mostrando el código el y el max si ustedes quieren pueden proyectar y quedarse solo con el código o con el código o con el código eso es ya decisión que yo le asumí preguntas ah y el SQL ¿cómo lo hace? hacer un C primero podemos comenzar con lo de arriba si ¿verdad? o sea vamos a tratar de plantear las cosas exactamente en el mismo en el mismo orden voy a ver como hago para reutilizar el espacio aquí con lo de arriba entonces vamos a hacer el producto select asterisco realmente no me interesa from empresa e como trabaja el trabaja el voy a abrir aquí no vamos a salir con trabaja el eso si estamos en una condición de reunión donde where y entonces aquí tenemos esta va a ser a la otra va a ser b entonces where a a b ok ya tenemos ese primer producto lo siguiente que deberíamos hacer es calcular la función agregada y agrupar pero eso sí lo podemos hacer aquí mismo aquí puedo decir select el código lo que hace el espacio el código coma comp asterisco as c estamos de acuerdo de todo eso y aquí habría que agregar un group by c c ya tenemos y ya hemos llegado a este que está aquí si quisiésemos calcular este máximo como lo hacen lo puedo hacer sin usar la supuesta había una función no recuerdo que saca el link pues decía mismo no me está no porque fíjense que realmente el resultado de esto es lo que me da es la lista de códigos y cantidades yo tengo que ver eso como otra tabla y a eso sacarle ahora el máximo yo lo haría de esta manera lo agarraría y por ejemplo imagínense que todo esto que está entre paréntesis aquí lo voy a llamar f para poderlo utilizar entonces podríamos agarrar y podríamos decir algo así como select max c ok este c que está aquí from y entre paréntesis todo lo que tenemos aquí como x ok y aquí hay que ponerle un a y acuérdense ok básicamente reemplazan todo esto que está entre paréntesis por c esto incluyendo los paréntesis por supuesto o sea tienen que dejar al menos un juego de paréntesis el resultado de esto es la tablita con el máximo que teníamos de este lado y le podríamos dar un a y aquí as m para poder manipularlo bien ok y esto nos está generando otra cosa que vamos a llamar y ok entonces ahora tendríamos que cruzar x con y select más arriba o sea que que cruce y y exactamente cruce más arriba o sea tendríamos que agarrar y tendríamos que decir select asterisco porque realmente me interesa todo from entonces aquí empieza el asunto ¿no? el asunto va a ser from ¿qué? from x porque la vuelvo a necesitar ok as x coma y y ok y tengo que poner la condición de reunión la condición de reunión era la igualdad entre el máximo y el otro atributo bueno x punto m a ver no y punto m es igual a x punto m entonces claro fíjense esto es complejo esto tiene una subconsulta que sale dos veces y otra subconsulta con otra subconsulta adentro ¿no? eh a veces uno se encuentra con estas cosas ¿bien? entonces de nuevo ¿qué es la regla de no usar subconsulta? no es estricta ¿no? pero eso uno pregunta ¿esa solución está al final de la? no creo no supiero que la anoten si les interesa tenerla a largo plazo este me interesa también la transcripción de las soluciones aquí o sea inclusive el hecho de que hagan un ejercicio de estos y pongan la solución en digital en el foro y me digan esta es la que va aquí yo con mucho gusto la copio la pego y pongo los créditos que respondieron acá la idea es mejorar esta naturaleza no no porque recuerda que o sea recuerda el concepto de los grupos imagínate que tú tienes una tabla que tiene códigos de empresa 01 01 01 02 02 03 estos son códigos y de este lado tienes algún valor lo que sea entonces yo voy a poner 5 10 20 55 1 3 y tú quieres sacar alguna cuenta con respecto a ese valor tú quieres sacar el máximo el mínimo lo que sea ¿si? la sumatoria la cuenta de los registros si tú no agrupas por ningún criterio si tú no definas el criterio de agrupación él está sacando esa función agregada sobre todos y cada uno de los registros entonces supone que tú digas suma entonces bueno te va a dar 15 35 90 91 94 y se sume bien a veces son humanos entonces el resultado de esa suma te va a dar 94 ahora lo hizo sobre todo los registros si tú agrupas o defines un criterio de agrupación tú dices agrupo por código de empresa entonces ya eso no va a dar un solo registro con 94 eso te va a dar fíjate que el código de de la empresa sale para 0.1 sale 3 veces 0.2 sale 2 veces y 0.3 sale 1 veces entonces ¿qué va a hacer él? va a decir ok para el grupo cuyo de las empresas cuyo código es 0.1 5 15 45 entonces eso te va a dar 0.1 45 ok luego 0.2 te va a decir 56 0.2 56 y luego ¿qué es el otro grupo? 0.3 3 0.3 3 ok entonces de nuevo o sea si tú necesitas resultados por grupo tú te das cuenta que la data es agrupable y que lo que necesitas son resultados por grupo tú agrupas y ahí sí defines el interior de la situación si lo que necesitas es un resultado global de toda la tabla tú allí no agrupas sino que mandas a calcular todo son muchos los ejemplos imagínate que tienes una tabla de cédulas estados y edades y tú quieres calcular el promedio de edades de edad en Venezuela tú calculas toda la tabla porque ahí no agrupas pero si yo te digo no pero quiero el promedio de edades por estado ahí tú agrupas por estado quiero el promedio de edades por sexo agrupas por sexo y así sucesivamente ok defines los grupos ¿alguna otra pregunta? ya rescataron puedo borrar esto pero vamos a seguir liste liste los nombres y las cédulas de todos los empleados que ganan más que todos y cada uno de los empleados del banco capital o sea hay una empresa que se llama el banco capital que evidentemente tiene muchas sucursales y que tiene muchos empleados y cada empleado gana cierto salario ok vamos a asumir por razones de salud mental ok que un empleado realmente puede trabajar o sea que si un empleado trabaja en múltiples sucursales no vamos a sumar su salario sino que lo vamos a tomar como salario independiente ¿sí me sigue? pero según este modelo yo puedo decir bueno un empleado trabaja en la sucursal A con un salario de 10 y en la sucursal B con un salario de 15 ¿cómo lo tomamos? como que el máximo salario de 10 es 15 o como que el tipo está ganando 25 ok vamos a asumir que el máximo es 15 o sea no vamos a hacer ese suyo porque si no es medio complicado entonces sabemos que tenemos una empresa que se llama el banco capital y queremos listar a todos aquellos empleados que ganan más que todos y cada uno de los empleados del banco capital o sea ese que gana más que todos y cada uno de los empleados ¿cómo lo podemos interpretar? suponganse que yo tengo todos aquí tenemos sueldos todos aquí tenemos sueldos ok y yo quiero saber quiénes de esta habitación a ver ajá a ver imagínense que dividimos esto en dos grupos el grupo A y el grupo B ok todos tenemos sueldos y yo quiero saber del grupo A quiénes ganan más que todos y cada uno de los del grupo B ¿cómo reformulo eso? primero tienes que hacerlo con uno ¿cierto? y después dices a ver puedes agarrar el máximo de este ¿cierto? y decir todo lo que cumpla con esa o sea todo lo que sea mayor que ese máximo del grupo exacto que ganen más que todos y cada uno de los de este grupo significa que ganen más que el máximo que el que gana más en este grupo ¿estamos de acuerdo en eso? ese es el primer detalle que hay que ver para poder resolverlo entonces bueno realmente lo que necesitamos es el empleado de alguna forma que gana más del banco capital ¿si? esa es la primera consulta que tenemos que resolver si alguien no me sigue por favor grita pero en principio lo que necesito es esto necesito una tabla que me diga max o sea ex lo que sea de los empleados del banco capital ¿cómo calculo ese máximo? fíjense que aquí lo tengo voy por este camino ¿ok? o sea lo que voy a hacer es básicamente decir tengo que cruzar empresa con sucursal y sucursal contra baja f ¿por qué necesito empresa? porque necesito filtrar por el banco capital ¿ok? y entonces luego voy a agarrar y voy a decir aquí mismo con un filtro y digo donde nombre y eso lo puedo hacer porque no tengo empleado el promedio nombre es igual a banco capital ¿estamos de acuerdo? ¿6? ¿c punto nombre sería entonces? si, si quieren no, es punto nombre es punto nombre ¿ok? lo que tengo ahí es la lista de todos los empleados del banco capital con su respectivo salario así que si quiero saber el máximo simplemente defino una función agregada ¿ok? que sea máximo salario de todo esto ¿tengo que agrupar? ¿ah? no porque ya tengo una lista de todos los empleados del banco capital y quiero el máximo salario de todos estos no me interesa por grupos que me digan ahora entonces con esa consulta ya tengo este máximo ¿ok? ahora ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿usar con con la consulta de todas las empresas? exacto o sea hagan la analogía de los dos grupos que dijimos aquí y Ayolatan consiguió el máximo aquí está el máximo ahora el algoritmo sería bueno ahora tengo que tomar ese máximo y cruzarlo contra todos y cada uno de los del grupo del otro grupo y si tú ganas más que esto te pongo para este lado y si tú ganas menos te pongo para este lado y es decir hago esa separación ¿ok? entonces bueno aquí realmente hay una cuestión fíjense que es lo que nos está diciendo nos está diciendo que ganan más yo voy a tomar ese más como estrictamente más ¿sí? o sea no es que ganan lo mismo que el máximo sino que ganan estrictamente más si no fuese estrictamente que es más o sea si fuese que ganan lo mismo o más tengo un problema a ver a ver míralo de esta manera si yo digo todos los empleados que ganan estrictamente más ¿qué tablas necesito? supongamos que de un empleado solo vamos a mostrar bueno nombres de células que están pidiendo trabaja él y ahí sale el salario porque necesito el salario para comparar y empleados y ahí sale el nombre ¿ok? tengo que preocuparme por aquello de no nombrar empleados del banco capital se supone que yo en esa lista no quiero empleados del banco capital ¿se dan cuenta? ¿carlo? sí sí entonces fíjense en algo si yo digo no pero es que en realidad son los que ganan estrictamente más que los del banco capital no hay problema porque ya con ese estrictamente más yo sé que nadie del banco capital gana más que gana más que el máximo así que ahí yo garantizo que no salen empleados del banco capital ¿ok? ahora si me dicen no son los que ganan lo mismo o más que el máximo del banco capital ahí me van a salir empleados del banco capital así que tendría que volver a cruzar con sucursal y con empresa y agregar esta misma condición pero con un diferente dejeo ¿ok? por eso alguna pregunta y si lo hago así mayor o igual y me salen lo del capital y después hago quito todo o hago una subconsulta donde vos me aparezcan sí pero estarías haciendo una subconsulta innecesaria porque fíjate que ya estás tú ya estás cruzando trabaja en con empleados pues ya que estás cruzando trabaja en con empleados cruzalo con sucursal cruzalo con empresa filtras los que no son del capital y luego hacen la comparación con el salario ¿ok? y la otra cosa es fíjense en ahí nos están no lo puedo hacer en dos consultas o sea asuman que no puedo hacer correr esta primera consulta obtener el máximo y después decir ah ahora hago otra consulta donde los salarios sean mayores que este máximo no vamos a robar todo en una sola consulta ¿está a quedar largo? ¿sí? pero vamos a suponer que es mayor o igual perdón estrictamente mayor después podemos jugar con la otra si es estrictamente mayor vamos a pensar primero o sea sabemos que para obtener nombre y célula de los empleados tengo que cruzar empleados con trabajadores ¿sí? vamos a hacer ese cruce de una vez es simple es así entonces vamos a decir esto es Q o O esto es Q vamos a decir que P es igual a qué es igual a empresa no empleado haz E cruzado con trabaja E as T ¿ok? si nos dan si tenemos el problema de que tenemos que descartar los del banco capital tenemos que seguir cruzando aquí con sucursal y con empresa ¿ok? pero no voy a complicarlo por esa vía y la condición de una unión es que E punto cero es igual T punto cero vamos a borrar todo lo demás porque no se está volviendo bien ahí obtuve una lista de todos los empleados con sus respectivos salarios si un empleado trabaja en dos empresas en dos sucursales imagínense que el tipo tiene doble turno por ejemplo o sea trabaja en la media en una empresa y en otra empresa él va a salir dos veces en esa lista con dos salarios distintos ¿ok? y lo vamos a manejar como eso dos salarios distintos porque en el fondo son dos trabajos distintos ok entonces ya tenemos eso como filtro de aquí en una sola consulta ojo o sea no podemos poner aquí filtrar donde salario es igual a y poner en duro digamos así ese otro valor me voy a dar una pista esta es una situación en la que uno puede aprovecharse del producto cartesiano puro no de la reunión natural del producto cartesiano ¿qué hacía el producto cartesiano? yo tengo 0, 1, 0, 2, 0, 3 y tengo A, B, C el producto cartesiano da más cosas ¿qué me va a dar? 0, 1, A 0, 1, B 0, 1, 0, B ¿sí? cada uno de estos cruzados con todos y cada uno de estos nos va a dar otro tipo si tengo esto 0, 1, 0, 2, 0, 3 y otra tabla con una sola fila que es A ¿qué va a dar el producto cartesiano? todo como no exactamente ¿sí? ¿se les ocurre cómo podríamos aplicar esto a nuestro programa? fíjense en esto miren qué bonito sería si yo pudiese tener una tabla que tenga la célula el nombre el salario si lo piensan esta tabla ya la tengo o sea esta tabla es esta de aquí abajo pero además qué bonito sería que pudiese tener una columna de este lado que la voy a llamar m y es este máximo salario podría poner un filtro que me quite todos aquellos registros exactamente o sea esta columna siempre va a tener 100 si se ponen a pensar entonces yo podría poner un filtro que ya no revise contra un literal sino que contraste estas dos columnas y diga quíteme de medio todas aquellas donde el salario sea menor o igual que 100 o sea que esta otra columna perdón y hago el filtro esta la reja esta la quita no sé esta la quita esta la quita esta la reja ¿se dan cuenta? ¿cómo podría obtener una tabla como esta? ¿cómo? hace un cele de los dos pero sin gas o sea la cruza pero sin ningún criterio pues la deja así exactamente si se hace un producto cartesiano entre esta que tiene cédula nombre y salario y entre esta o sea esta que es el máximo salario por cada registro aquí lo voy a cruzar con todos cada uno de los registros acá pero resulta que aquí hay solo un registro así que por cada registro aquí voy a tener un registro en el resultado que además va a tener añadido una columna adicional que es el máximo ¿si? entonces diría por ejemplo diría P cruzado Q producto cartesiano y ahora hago el filtro ahora digo bueno filtro todos aquellos donde salario es mayor estrictamente mayor ¿ok? si yo ahí dije que me descarte por eso invertí la condición aquí sería que se quede con es estrictamente mayor que le pusimos nombre vamos a poner aquí as m entonces sea estrictamente mayor ¿ok? y el resultado de eso es en efecto lo que queremos faltaría proyectar faltaría proyectar depende de lo que me estén pidiendo células y nombres ni siquiera me están pidiendo salario por más usados entre todos estos más que los empleados del banco capital recuerden que si la condición es mayor o igual y no quiero mostrar los del banco capital necesitaría añadir aquí la tabla sucursal y empresa y filtrar y quitar de entrada aquellos que no son del banco capital perdón aquellos que son del banco capital o sea quedamos con aquellos que no son del banco capital para poder garantizar que no salgan los del banco capital si lo quisiésemos hacer en SQL tendríamos que hacer las dos consultas la de arriba sería el máximo ¿verdad? salario as en prom compresa sucursal más ¿ok? la condición de reunión ¿verdad? entonces A B y hay otro ¿verdad? 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 que es C C Fíjense en algo este escenario es interesante ¿por qué yo estoy poniendo o sea fíjense que la condición C se ejecuta antes o después de ejecutar el max el max salario antes antes se dan cuenta esa es la diferencia recuerden esto porque esto es pelón clásico de examen ¿ok? esta es la diferencia entre usar where y usar having el having no lo hemos usado en esta práctica revisen eso cuidado con eso ¿ok? el where se ejecuta antes de calcular las funciones agregadas o sea en este caso este where está quitándome todos aquellos que son que no son del banco capital y después de que quité todos los que no son del banco capital calculo el máximo por eso uno no puede utilizar funciones agregadas aquí en la en el web ¿se dan cuenta? uno no puede usar funciones agregadas del web porque todavía no se ha calculado simple y llanamente a menos que vengan una subconsulta pero eso es otro histórico ¿ok? el having se ejecuta después de haber calculado las funciones agregadas ¿ok? entonces ojo con eso cuidado con ese detalle porque es pelón crítico o sea es error crítico error usual poner que pongan el web no sé voy a inventar aquí abg de x es mayor que 10 ¿se dan cuenta? eso está completamente malo porque ustedes no pueden poner el abg en el web porque aún no se ha calculado tan simple como eso a menos que y eso lo hemos hecho es el promedio lo que sea vengan de una subconsulta ahí sí ya se calculó la subconsulta ahí está el resultado ustedes están haciendo la consulta sobre ese resultado si quisieran hacerlo como este tendrían que poner su web normal con todas las cosas que quieran y tendrían que poner el javi abg de x mayor que 10 entonces en el javi sí lo pueden poner perfectamente ¿ok? bien ya tenemos esta consulta entonces ya tenemos el máximo salario ahora vamos con esta que está aquí voy a vamos a escribirla acá esta que está aquí sería select from empleado trabaja n select voy a seleccionar todo asterisco realmente no me interesa mucho from empleado 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 haz e coma trabaja n haz t y vamos a escribirla completa la presentación bueno e punto cédula igual a punto cédula p listo ahí tenemos p y ahora lo que simple y llanamente tenemos que hacer es agrupar todos resamblar toda la consulta le voy a llamar a esta que está aquí la voy a llamar x ok y a esta que está aquí a esta la voy a llamar x y esta es x entonces resamblamos todo eso y decimos decimos select asterisco from y entonces aquí entre paréntesis viene x le pongo su alias haz x coma y y y y y de acuerdo ok y solo va a generar un solo solo registro tal cual como hemos quedado así que luego lo que tengo que poner es este filtro entonces este filtro lo ponemos aquí voy a x con otro salario es mayor que el de con otro ok y estamos bien preguntas si hubiese sido igual el único cambio hubiese sido el pedro cruzo con las otras dos tablas que faltan y filtro exactamente filtro por el nombre banco capital que tienen que ser distintos si hubiese sido o sea si consideramos que no son no son los estrictamente mayores sino que son los mayores o iguales y no queremos mostrar el resultado aquellos empleados que ganan el máximo del banco capital lo que está diciendo Jonathan si en efecto aquí hubiese sido cruzar hacer la reunión natural con sucursal con empresa con sus respectivas condiciones de reunión empresa yo no la voy a poner y habríamos tenido que filtrar aquí añadir un filtro filtrar todos aquellos donde el nombre tendríamos que haber puesto supóngase que le ponemos a esto un año ¿no? as emp para no confundirlo con empleado ¿sí? entonces tendríamos que haber dicho EMP punto nombre diferente de banco capital ¿ok? porque entonces aquí estoy ya estoy preguntando solo a aquellos empleados les estoy mostrando a los empleados que no trabajan en el banco capital y esas son las que les estoy sacando la cuenta ¿ok? y bueno evidentemente eso afecta aquí el el no miento afecta este cuero este cuero correspondiente poniendo los cuatro los cuatro cruces adicionales y en el centro y en el último filtro y en el último filtro por supuesto exacto se cambian aquellos donde el salario es mayor tendrías que poner mayor o igual ¿ya? ¿cármenes de mano? ¿cármenes preguntas? ¿alguna otra pregunta? de nuevo recuerda el problema no es el alfa-relacional el problema no es el recuerdo el problema es pensar el problema encontrar una solución razonable con las herramientas de álgebra relacional que tenemos y después sí se escribe la cuestión sueñen el consejo que les doy es sueñen en términos de tablas en términos de relación en términos de para yo obtener yo tengo estas relaciones que tienen esta data imagínense la data piensen datos de prueba como los que hemos puesto aquí para yo obtener con eso esto ¿cómo puedo ir transformando la data? si lo que quiero es esto el resultado visualícenme el resultado pero lo que tengo es esto ¿cómo de ese resultado voy caminando hacia atrás hacia la data que tengo hacia las tablas que tengo? si ustedes logran hacer ese proceso mental después uno de ustedes dice ah y obviamente conozcan las herramientas que tienen ah con un producto cartesiano puedo hacer esto con una reunión natural hago esto con una unión puedo hacer esto con una resta puedo hacer esto entonces si ustedes saben qué herramientas tienen en el tool set saben qué tablas tienen con qué datos se imaginan los datos saben cuál es el resultado con qué datos se imaginan los datos ustedes pueden agarrar el tool set y empezar a triturar las consultas hacia atrás triturarlas hacia adelante para ir forzando lo que ustedes quieran conseguir y después escribirlo eso es lo de men ¿ok? y después llevarlo a SQL fíjense eso es lo de men uno tiene que entender cómo es que en SQL se hace un producto se hace una unión se hace una cosa y sale pero resolver el problema es lo difícil ¿ok? es común a veces ver en los exámenes disparates en el sentido de que uno se da cuenta que la persona que escribió eso no se sentó a pensar el problema trató de escribir el SQL lo más rápido posible ¿se dan cuenta? inclusive es común ver gente que resuelve los SQL pero no resuelve o sea no intenta resolver el álbum relacional si resolvieron el álbum relacional el SQL sale de esto ¿no? o sea entonces reflexionen un poco sobre eso otra pregunta ¿en qué criterio uso o sea para determinar hay cuántos a cuántos muchos a muchos no me queda claro o sea yo de repente cuando he centrado al problema no puedo determinar con facilidad qué relaciones hay no bueno ojo este ejemplo está bastante tirado al modelo relacional ¿ok? independientemente de eso o sea recuerda tú tienes que tener mucho cuidado con tus preconceptos sobre sobre un sobre un universo o sea de un mini mundo sobre el mundo real ¿ok? ¿por qué? porque yo te digo a lo mejor mira esta es la base de datos que gestiona una compañía de ferros que cruzan un río por decirte antes pero lo que uno hace y eso está bien si uno es consciente del asunto y está mal si uno no es consciente uno piensa en la compañía de ferros y uno empieza ah el ferro tiene una gerencia tiene esto tiene ferros tiene botes los botes algunos están operando otros están en mantenimiento los botes tienen ruta los botes están asignados a las rutas las rutas tienen un punto de origen un punto de destino ¿se me sigue? o sea es inevitable que a uno le lanzan el problema y no empiece a triturar el asunto es que uno tiene que por más lógica que uno aplique uno tiene que ser consciente de que a veces la forma en que uno ve el mundo no es la misma en la que el mundo funciona o no es la misma en la que el vecino ve el mundo ¿ok? entonces uno tiene que tener cuidado porque uno está formando toda una serie de preconceptos sobre un dominio particular y resulta que no es así es de otra forma pero si tú entras con los preconceptos y no te los quitas de la cabeza o sea no eres capaz de soltarlos de abandonarlos cuando es necesario para avanzar en la dirección correcta o sea simple y llanamente no vas a resolver el problema bien porque te vas a quedar trancado estos preconceptos entonces cuando uno le pone un diagrama de un modelo de datos por ejemplo como es este el caso que concuadra con la lógica normal me refiero al modelo del dominio ¿ok? uno dice ya va yo no entiendo esa tabla jefe o sea como un empleado puede tener muchos jefes así de simple o uno dice yo no entiendo porque un empleado puede trabajar en múltiples sucursales y en cada sucursal ganar un salario fíjense que no fue sino hasta hace un rato cuando a mi se me ocurrió ah no pero es que claro alguien puede trabajar en el gente que tiene los trabajos a los turnos de la mañana de 8 a no sé a corrido a 4 de la tarde y después se va a una pizzería a trabajar no sé haciendo pizas de 5 o de 6 hasta la 10 de la noche ¿no? entonces claro o trabajar en dos empresas que tiene dos salarios distintos son dos cosas completamente distintas ¿ok? pero pero en principio son extraños entonces cuidado con esos preconceptos profesor si uno complica el problema y dice o sea disculpa si el por ejemplo en el caso particular del examen o sea recuerden algo una cosa es prepararse para el examen otra cosa es prepararse para el mundo real me gustaría que estén preparados para las dos cosas pero si en el caso particular del examen pasa que en alguna pregunta no está claro que alguna implicación sobre el modelo del dominio si no lo tiene claro pregunta ¿se dan cuenta? o sea no está preguntando sobre el SQL sobre está preguntando cómo asumo cómo entiendo esa relación que hay entre las tablas empleado trabaja en mi sucursal o sea yo asumo que ustedes saben decirme que eso es muchos a uno no a uno etc lo que quiero que pregunten son cosas como que según ese modelo un empleado puede trabajar en muchas empresas eso es correcto o sea cómo manejo la situación con el salario y si un empleado trabaja en muchas empresas y yo les diré no tomen el máximo salario o sea y listo vale ese tipo de preguntas son válidos evidentemente tanto en el examen como para un cliente ayer estaba en una ayer o antes de ayer creo que fue ayer en la mañana en una charla que está dando el seminario que está dando el profesor Llevo y él se traje un profesor de fases que trabaja en un mercadeo emprenderritmo no sé si la palabra existe que se llama el profesor Tinto no recuerdo realmente y él decía algo de por qué a veces las empresas y cuando hablo de empresas no estoy hablando de montar una empresa y etc o sea el emprender algo es decir vamos a sacar a hacer una tesis de grado eso es una empresa de alguna forma no está emprendiendo algo o vamos a hacer un proyecto de investigación eso es una empresa que no está emprendiendo algo y él decía que planteaba una de las 20 razones por las que normalmente ese tipo de cosas la gente fracasa en ese tipo de cosas y es curioso ¿sabe cuál era una de las razones? no preguntar ¿ok? o sea cuando uno no entiende algo no preguntar porque uno no sé tiene pena o cree que se la sabe y etc no no la moraleja es hay que preguntar si uno no pregunta no no tiene manera de aprender de las razones bueno bueno a ver antes que siga la pregunta era que por decir si yo tengo allá asumí que 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 si un empleado tiene varios salarios son independientes pues o sea independientes ahora si lo quisieras quisieras hacer no mira este empleado tiene dos salarios pero los tienes que sumar los tienes que sumar entonces que agrupa ahí por persona de esa tabla lo que pasa es que ahí se empiezan a complicar porque tú podrías decir algo así como por ejemplo piensa en estos salarios tú obtienes una lista de empleados con todos sus respectivos trabajen los empleados que trabajan en un solo sitio no hay problema van a salir una vez en la tabla los empleados que trabajan en más de un sitio van a salir dos o tres veces o cuatro si el tipo es súper bueno ¿ok? entonces ¿qué podrías hacer? podrían agrupar por cédula y sumar salarios ¿se dan cuenta? entonces al final terminarían con una tabla que tiene que tiene cédula y que tiene salario o la suma más bien de los salarios ¿ok? entonces van a poder decir bueno el empleado 0-1 yo no sé en cuántos lugares trabaja pero el tipo está ganando 2.500 a lo mejor si trabaja en dos lugares en uno está ganando 1.000 en el otro está ganando 1.500 y así sucesivamente para cada empleado o sea así tú puedes decir bueno ahí tengo una tabla que me dice cuál es el salario o sea cuánto está ganando neto independientemente de la cantidad de trabajo que tiene un empleado en particular ahora empieza el rollo de que puede ser que parte de ese salario venga del banco capital y parte venga de otro lugar puede ser que el tipo trabaje de día en el banco capital y de noche en una pizzería por ejemplo entonces ahí empieza la pregunta ¿cómo manejo esa situación? puede ser que el tipo trabaje de día como cajero en el banco y de noche el tipo haga la limpieza en otra sucursal del banco digo yo ¿no? entonces ambos empleos son del banco capital empieza el problema de ok a ver sumo los salarios si son del banco capital si no son del banco capital si ¿cómo lo manejo? es complejo si me sé si tú quisieras poner solo los salarios que son del banco capital pues bueno tú filtras todos aquellos que son del banco capital y después haces esta suma y esta agrupación entonces los que tengan dos trabajos en el banco capital van a ser sumados el que trabaja en una pizzería en las mañanas en el banco y en la tarde en una pizzería solo va a tener su salario de la mañana ¿ok? entonces bueno una vez que obtuviste eso fíjate que independientemente después tienes que obtener todos los que trabajan en el banco en el banco capital porque para calcular el máximo y entonces después podrías calcular el máximo sobre esto y ahí ya llegarías a este máximo que tenemos aquí y entonces después de eso tienes que volver a cruzar ese máximo con el salario de todos los empleados y ahí empieza de nuevo el problema puedo tener empleados que trabajen en múltiples sitios entonces lo voy a cruzar es con las 1 obviamente ajá y si a lo mejor el empleado trabaja en la mañana en una pizzería y en la noche en el banco capital o viceversa que sueldo voy a considerar la suma o solo la parte del sueldo que no viene del banco capital no o sea yo creo que se puede hacer sinceramente creo que se podría hacer con un par de subconsultas un par de agrupaciones sería hasta un ejercicio interesante que se lo plantearan y trataran de resolver y si lo resuelve el mano de la consulta obviamente pero lo que digo sería un ejercicio muy interesante la otra cosa cuando estén trabajando con Postgres con MySQL etc yo lo sé por ejemplo en programación yo siempre planteo una estrategia uno tiene que conocer el lenguaje con el que está programando en pocas palabras no hay algo que no entiende del lenguaje yo lo que suelo hacer normalmente es abrir un mail escribir un mail un programita muy simple poner un casito de prueba correr y ver cómo se comporta el lenguaje y jugar un rato con eso y entonces uno adquiere entendimiento sobre el lenguaje haga lo mismo con SQL si tienen una consulta que a lo mejor no saben por dónde van las cosas creense unas tablitas en el manejador de base de datos que emulen lo que necesitan no tienen por qué tener los mismos nombres ni todos los campos pueden crearse si ustedes saben que lo importante es este entero y este string entonces se crea una tabla A que tiene una columna A que es el entero y una columna B que es el string y una columna C que es una clave incremental por decir algo ok y entonces ponen las claves que tengan que poner a una tabla B que tienen también ciertas cosas y le insertan datos de prueba muy rápidamente ok y escorre la consulta a ver qué resultado les da y razones el resultado que les he estado dando con los datos que tengo y que debería tener yo tiendo a hacer eso tiendo a probar las consultas antes de decir si el efecto estoy razonando correctamente si la consulta es incompleta entonces eso es muy útil tragan lo mismo prueben el lenguaje después un poquito con la lectura bueno gente les quiero dejar no está escrito aquí les voy a dejar un ejercicio un problemita este surgió el semestre pasado y resultó ser bastante interesante imagínense que tengo a la base de datos una lista de planetas o de ciudades ok lo que ustedes quieren planetas ciudades calles cualquier cosa que represente una ubicación una posición me gusta pensar en planetas porque en ciudades hay rutas entre las ciudades entre las calles también en planetas hay un espacio así vale pero entonces piensen que tienen una tabla planeta y la tabla planeta tiene tiene un identificador de un planeta abstracto de fundamental tiene un nombre y tiene una coordenada x y una coordenada y si lo vemos como un plano planetas de un plano ok podríamos poner una coordenada z perfectamente y tienen evidentemente una extensión de esta relación un conjunto de planetas vale y les voy a dar el ID de un planeta ¿cierto? ¿es acá? entonces yo quisiese obtener la lista de todos los planetas suponiendo que este fuera el planeta en cuestión que están a menos de cierta distancia del planeta que hay que esté pasando o sea los que están dentro del círculo salen en la lista los que están fuera del círculo no salen como calcular primero que nada tienes que calcular toda la distancia de todos los planetas a no respecto al al planeta ¿qué cosa? esta explicación ok te estoy dando o sea te digo el ID de un planeta particular es 100 es X ok y te voy a dar algo que si debería darte también eso es mi cierto un un radio si el radio de un círculo usted puede decir ahora imagínate que traes un círculo desde el centro desde el planeta en el que estás ok de el radio que te estoy pasando yo quiero una lista de todos los planetas que caen dentro de ese círculo véanlo en estos términos tengo tanto combustible por lo tanto solo lo más que me puedo desplazar que es él pero quiero una lista de todos esos planetas a los que puedo llegar a los combustibles que tengo tiene que saber primero la distancia de todos los planetas con respecto al que te está preguntando si esa distancia es mayor que el radio pues entonces está por fuera bueno ¿cómo lo hace? les dejo ya cerrado les dejo el ejercicio les doy un tip ustedes pueden en el SQL correr ya va a caer no tomen las botas ustedes pueden correr tienen una función SQ asuman que tienen una función SQL pasan un argumento y vuelven la palabra ahora SQ ahí están centrado los puntos pero hay un detallito interesante del SQL que generes que vale la pena que hagas no pueden no se recuerdan es un solo SQL no pueden hacer una SQL primero calcular algo en el programa y después no es un solo SQL nuestra lista de planetas y evidentemente el planeta en el que estoy no debe salir ¿Quién?